a ver hola 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 que tal como están hoy vamos a jugar a skyward sin minecraft vero perdón en minecraft java estamos en minecraft java estoy desde mi computador como pueden observar estoy jugando en segundo plano porque es la mejor manera que encontré para jugar entonces pues esa es la cosa no que vamos a hacer a jugar skyward si ver qué tal sale todo bueno sé qué hacer pues ya estoy jugando con los partidos por ahí 150 149 148 150 vamos a jugar está jugando algunas partidas por ahí yo creo que me va a ir bastante bien estoy jugando si el audio se escucha culo el del personal de los bueno pues es por obvias razones no porque no tengo micrófono controles a música y sonidos y que vamos a ponernos volumen general vamos a ponerlo por aquí a 48 para que se escuchen los juegos que me muero a ver skyward carga 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 3 partidas y subo hasta 1 real como saiga a ver la vamos a ganar la vamos a ganar no sé rata que puta rata como odios otra vez repito no hay música de fondo lo único que se escucha un televisor de mi mamá para ya empiecen muy horrible 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 lo que tenemos tenemos por aquí esto lo bajamos por aquí es tan tucson por aquí esto por aquí yo creo que esto por aquí hay alguien que me está ruchando mira 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 a dónde vas a dónde vas perro me voy a ruchar me voy a ruchar me voy a ruchar me voy a ruchar baja guachón oh que rata como me mató hijo de puta ay no parece es que son ratas aquí son ratas son ratas muy ratas ok aquí aquí vamos 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 sacamos esto sacamos esto sacamos esto sacamos esto sacamos esto y sacamos esto no creo que si no tengo espada pero lo que tenemos vamos a ver si podemos subir por aquí a la verdad que aquí se me caigo ponemos tucson 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 ah que puta rata como odio la gente que empieza a tirar bolitas aunque yo lo hago en minecraft pedro pero pues de todas formas esto es diferente aquí es diferente ok ok es que no sé por qué salgo con bloques no me gusta eso no nos dejamos está aquí es de aquel primero mejor más A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto mejor lo pongo aquí O mejor esto por aquí Esto por aquí Es palafilo 1 Bueno, no me sirve Eficiencia, más manzalita por aquí Caída de pluma, me sirve Esto por aquí Casco no tengo, si no estoy mal Ok, protección 1 No tengo protección Caída de pluma Protección 2, este no me sirve Protección 2, protección 1, lo cambio por este Y yo creo que ya vamos Mírala, mírala, mírala Toma, 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 toma ¿Qué pasa rata? A ver, nos comemos una manzanita Manzanita, manzanita, manzanita Uy, me fue lag, me fue lag, me fue lag Lag, lag, lag No come la manzana No come la manzana Ok, ok Baja guacho ¡Ah, se cayó! Pendejo Ay, yo no me quiero caer tampoco Así que A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esta mierda no me sirve A ver, a ver, a ver, a ver A ver A ver ¿No viene nadie por aquí? ¿No viene nadie? Podemos venir aquí a hacer puente Se están preguntando ¿Cómo hago puentes tan cool? Bueno, pues Prácticamente ya aprendí Ah, mierda ¡Ey, ey, ey! ¡Qué rata! Mírala, míralo, míralo 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 Tres o cuatro Y hablo Hablo en serio Ok Ese man de allá viene full tryhard Se le nota A ver, a ver, a ver, a ver Tan, 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 tan Tan, 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 tan Y tan A ver El man viene de seguro Ok El man viene, el man viene Tan, esto por aquí, esto por aquí Tan, esto por aquí Eh, esto de hierro Esto lo boto Esto me lo pongo Esto me lo pongo Y yo creo que vamos bien A ver El man viene, el man viene 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 ¿What? ¡Tumbo, tumbo! ¡Uy, perros amarita aquí! ¡Hijo de puta! ¡Ah! Esta se gana 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 ¡Se gana! Vamos Vamos, vamos, vamos Esto, esto, esto Esto y esto Mira, es que mira Ya viene, ya viene Ya viene, ya viene Toma Toma No Me caí Pero lo tumbé Ah, lo tumbé Lo tumbé Ah, a mí no me cae Full rush Que yo vengo de bedrón Y ahí ya me conozco perfectamente Los que son full rush Mira, mira Mira, mira Ay, qué rata Ah, qué tonto No tengo nada más por aquí Allá puede haber algo Entonces Yo, bueno No Joder Otra vez, otra vez Otra vez Bueno, ya Está la última, la última Ya, si no gano Pues bueno, su dos también Listo ¿De noche? No, parce De noche sí Sí, no gano De seguro A ver A ver Diez Diez Cinco Cuatro Tres Dos Uno Abajo Ah, es del día WTF, bro Esto, esto Esto, esto Esto, esto Y esto Bien WTF, bro A ver Nadie me trocó Nadie me rushean 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 Ay, parce No, no, no Yo no me voy a vencer No me voy a vencer No me voy a vencer Obviamente no voy a ganar Las que voy a hacer ahorita Pero No me voy a vencer No Me Venzo No Me venzo Si me quedo callado Es porque estoy full Concentrado ¿Listo? What? Un pelijo de puta Que me mató Con Mirada, mirada Puto rato Que vivía Apagar Esta Y Y